A la maldición del cacón sin su ropa, a la perdición de los bares de copa, a la cenicienta de saldo y esquina. Y por esa venta del vino la ira, pagando la cuenta de gente sin alma, se pierde la calma con la cocaína. Volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida, y la fui poco a poco. Tú, dando por perdida, y eso que yo, para no agobiar con flores amarillas, para no asediarla con mi antología, de sábana fría que alcoba vacía. Para no comprarla con bisutería, y ser el pantoche que va en robería, o la cofradía del santo reproche, ay, tanto la quería. Que yo tardé que aprender a olvidar, diecinueve días, y quemá, y quemá, y quinientas noches. Cuando yo escribí esta canción, no existía ni Facebook, ni Twitter, ni Hashtag, ni la puta que los parió. Entonces yo llegaba corriente y decía, que ustedes no saben lo que dijo la Wipú, y no lo sabía, a que ustedes saben lo que dijo la Wipú. Dijo, hola, hola y adiós. Y el portazo sonó como un signo de interrogación. Sospecho que así, se vengaba a través del olvido cupido, de mí no, no, yo no pido perdón. No pido perdón. Para que si me va a perdonar, porque ya no le importa. Siempre estuvo la frente muy alta, la lengua muy larga, mira, oye, y la picha muy corta. Me abandonó, como se abandonan los zapatos viejos, destrozó el cristal de mis gafas de lejos, sacó del espejo, subimos retratos. Y quemá, quemá. Y fui tan tolero por los callejones del juego y el vino, que ayer el portero me echó del casino, de estos relojones. Ay, qué pena tan grande, qué pena tan grande. Yo le daría el santo sacramento en el mismo momento. Y que este me lo mande. A ver, y eso que yo. Para no agobiar con Floreza María. Para no cediar la copianzología de sabana fría que al copa vacía. Para no comprarla con piso frería. Y se le va con coche que va en romería. Con la cofradía del santo de broche. Ay, tanto la quería. Ay, tanto la quería. Y que tarde hay que aprender a olvidarla. Diecinueve días. Diecinueve días. Diecinueve días. Y quinienta noches. ¡A ver! ¡Bienvenido! Una versión de Barry White. ¡Bienvenido!